Gracias, Presidenta. Estos datos son el reflejo de la situación real en la que se encuentra nuestra comunidad. Esta es la Castilla y León real, no la que ve el señor Herrera en su espejo del país de nunca jamás. En la Castilla y León real la gente las está pasando canutas. Cada poco tiempo un sobresalto amenaza con dejar pequeño al anterior. Lauqui, Dulciora, Printoliz, Banco Céis, los ganaderos, los mineros, el descenso del número de autónomos, el grupo El Árbol. ¿Y qué hace la Junta de Castilla y León frente al drama de tantas familias que han perdido el sueño porque ven peligrar sus puestos de trabajo? Actuar como un convidado de piedra. Para eso nos ha dejado la reforma laboral del Partido Popular. Una reforma laboral que sitúa a la autoridad laboral, a la Junta de Castilla y León, como un mero conocedor de los expedientes colectivos, cuando antes de la reforma laboral era necesaria su aprobación. ¿Puede decirme, señora consejera, que su reforma laboral no está directamente vinculada con las pretensiones del grupo Lactalis del cierre de la planta de Lauqui, que tiene los estándares de calidad y los costes de producción mejores del grupo? Un cierre inmoral, que obedece a una estrategia y no a economía, 85 trabajadores y 100 ganaderos de vacuno. Y claro, luego está también, Dulciora, una decisión empresarial que no económica, que pretende llevar la producción fuera de España, 235 trabajadores. Dos ejemplos clarísimos de deslocalización de empresas de Castilla y León. Esta es su reforma laboral. Estas son las consecuencias de su reforma laboral. Y la Junta de Castilla y León, también convidado de piedra en los despidos anunciados por el Banco CEIS. Un escalofriante anuncio de 1.120 despidos de un tercio de la plantilla, cuando sus trabajadores han hecho infinidad de esfuerzos. Desde el año 2012 se han rebajado el salario un 40%. Pero a ustedes solo les preocupa, solo les interesa dejar claro que no son responsables. Ustedes gobiernan, pero no son responsables de nada. No son responsables del fracaso del músculo financiero. No son responsables del fracaso del músculo agroalimentario. Ay, señora consejera, si la Consejería de Economía y Empleo hubiera estado más preocupada de esto y menos del viento, unos poquitos se hubieran llevado menos. Pero hay lo que el viento se llevó de todos los castellanos y leoneses. Porque se atreven con el extinto señor Soria. Pero ¿qué le parece lo de la señora Tejerina, que es vallisoletana en campaña electoral? Porque hoy tenía que ir al Parlamento a hablar de la crisis del sector lácteo. Hoy tenía que ir a hablar del auqui. Termino. Vuelvan del país de nunca jamás. Dejen de ser un convidado de piedra. Y reconozca que la reforma del Partido Popular está siendo la herramienta necesaria para tanta decisión injusta e inmoral.